¿Qué crees que pasaría si volviese Valeria Rebollo? ¡Van a volver Silvana y Valeria! ¡La que voy a liar hoy va a ser histórica! ¡Madre mía que sí va a ser histórica! Como ya sabéis Unai está enamoradísimo de Valeria Rebollo No para ver sus TikToks, besar el cuadro y hablar de ella Es que tío Valeria es guapísima Pero a la vez está triste porque sabe que no va a volver Así que hoy Unai va a sufrir la mayor broma de la historia del canal Tengo cámaras ocultas preparadas para grabarlo todo El primer paso del plan era robarle el móvil a Unai Cambiarme la foto de perfil y el nombre de mi contacto al de Valeria Rebollo Y escribirle como si fuéramos de camino ¡Comencemos! Voy a esconder estas dos compras para ver cómo reacciona Unai en cada momento Ahora mismo Unai está justamente dentro de mi habitación Creo que leyendo la nueva agenda Y su móvil está al lado de él Así que comencemos con el plan El plan va a ser el siguiente Vamos a utilizar este super mega ultra queso El cual lo utilizamos en el artashop de hace muy pero que muy poco Chavales vamos a ir a poner las gopros ya ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira este super mega ultra queso! ¡Qué grande queso! ¡Mira este pedazo de queso! ¡Mira! ¡Está guapo, tío! Yo estaba aquí leyendo la máxima agenda Que como ya sabéis es la mejor agenda para todo Ya que comienza ya el cole Pues comprarosla ya porque es mucho mejor que la que os dan en el cole Porque mira, por aquí tenéis un montón de pasatiempos ¡Que ya lo sabíamos! ¡Que hay packs super mega ultra chulos! En artapodenda.com En la primera línea de descripción Tenéis un montonazo de packs Que si la gente hará la mochila, hará el estuche Absolutamente de todo Para empezar el colegio otra vez de la mejor manera posible Pero bueno, aquí no vemos ni para enseñarte el caso Ni para absolutamente nada más ¿Estás preparado ya para el cole o qué? ¡No! ¡Yo no quiero ir al cole! ¡Yo quiero ir al cole de Valeria Rebollos! ¡Ah! ¿Quieres ir al colegio de Valeria Rebollos? Pero ¿sabéis del maldito problema que tenemos? Es que básicamente lo que pasa Tú sabes la que te va a tocar este año Así que lo siento muchísimo, Ana Y tú quédate aquí Estudiate absolutamente todo lo de la nueva Maxima Agenda Y yo ahora vengo, pedazo de crack Pero ¿por qué no puedo ir al colegio de Valeria? ¡Yo quiero ir! Pero cuando menos me lo esperaba Apareció ella ¡Abril! Lo más importante, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido un teléfono ¡Ay, no quiero ir al colegio de Valeria! ¡Hombre, a ver! ¡Abril! ¡Abril, abril, abril! ¡Abril! ¿Qué pasa, a todos ustedes? ¿Qué pasa? Eh, necesito reventar ¡Abril, abril, abril, abril! ¡Abril, abril, abril! Olvídate del calvo y del enano, por favor Eh, no, no, no ¿Qué quieres que me olvide? Si me han secuestrado Olvídalo Ya sabemos absolutamente todo lo que ha pasado Ya no va a pasar absolutamente nada más Está todo bajo control Yo y el puertote mamón De Guille B Lo tenemos todo bajo control Eh, que no, tío Lo tenemos todo bajo control, ya está, olvídate del tema, ¿vale? No, no me puedo olvidar, es que sobrepienso mucho las cosas y, tío, tengo mucho miedo Olvida al maldito sin pelo y al maldito enano Bueno, vale, lo olvido si me dejas entrar al cuarto ¿Qué quieres entrar? ¿Está un ay en el cuarto? Ya, es que necesito hablar con él ¿Qué necesitas hablar con él? Que sí, ¿de qué necesitas hablar con un ay? Que no, son cosas... Eh, eh, eh No me lo puedo llegar a creer ¿Abrín, tienes un foto con un ay? Eh, me la ha puesto él ¿Cómo que te la ha puesto él? Eh, no sé, cosas que pasan hasta Bueno, Arda, déjame, tío, déjame pasar y no olvido de todo, venga Vale, vale, vale Adiós Lo único que os voy a decir para que seamos mal es que no olvidéis de suscribiros ahora mismo al canal Que es súper mega ultra importante recordar Que suscribirse es totalmente grande Y cruzando este botón rojo para que se convierta totalmente en gris Eso es lo bueno Que es que lo que tenéis es vlogs todos los días a las 8 y 40 Una española siempre ¡Nunca fallamos! ¡Aquí nada más que cojamos! ¡Siempre hay guiadones! Y hoy no es un día menos ¡Lo tenemos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué porrado me acabo de meter! El caso es el siguiente Tengo por aquí los dos móviles desbloqueados Por lo cual en mi teléfono voy a entrar a mi small whatsapp Me voy justamente al estado Y como veis yo tengo una foto de Max y de Rayito Pero lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser ponernos una foto de Valeria Rebollo ¡Buah! ¡Buah! ¡Así es perfecto! Y ahora simplemente del iPhone de Unai Entro al whatsapp busco mi contacto Voy a agregarlo como Valeria Rebollo Y un corazoncito Que es igual que Unai Tiene agregada la Valeria Rebollo de verdad ¡Perfecto! ¡Así es imposible que se dé cuenta de nada Unai! Y además lo que voy a hacer va a ser literalmente coger Voy a irme aquí abajo y voy a darle a vaciar chat ¡Perfecto chicos! Por lo cual lo que tengo que ir a hacer ahora mismo es simplemente coger Y dejarle el teléfono a Unai Como que aquí no hubiera pasado absolutamente nada ¡Vamos! Menos mal que tengo las cámaras de seguridad por lo cual voy a bajar la cámara aquí Y voy a fingir como que no estoy grabando ¿Vale? ¿Qué pasa chaval? Eh... Escúchame ¿No? ¿Te habías dejado el teléfono? Sí, ¿Pero te habías dejado el teléfono? ¿Qué haces otra vez con el cuadro? No, 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 dejámelo tío Escúchame tío, déjate de tonterías que no va a volver ¿Y tú qué sabes? Bueno ¿Y por qué no va a apuntar a su cobre tío? ¿No te va a apuntar a su cobre una vez tío? Que ella vive a 1200 kilómetros de aquí ¿Y qué mató? Pues nos mudamos ¿Qué? No nos vamos a mudar Unai tío Sí, no Que nosotros vivimos en Barcelona y ya está Si te gustara mi hermano seguro que te mudamos Bueno, que sí Unai, que... Que te olvides de este tema y ya está Y ya está, ¿Vale? No había olvidado tío Vale, chicos, perfecto, perfecto y perfecto Ha sido una conversación súper natural Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente coger nuestro teléfono Y escribirle de parte de Valeria Rebollos Se la hemos guiado al máximo Sí, 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 sí Yo ahora mismo me tengo que meter en el papel de una niña de 11, 12 años Que le está escribiendo a un chico de Barcelona a 1200 kilómetros Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba por la locura que voy a hacer Porque me la voy a jugar muchísimo Porque ahora mismo como Unai descubra que yo soy el que le está vacilando Y le estoy gastando esta broma extrema es que me va a matar Pero bueno, lo estoy haciendo todo por vosotros Así que espero que dejéis vuestro pedazo de like, ¿eh? 30.000 likes en este vídeo Y las hermanas Rebollos vuelven, de verdad Venga, vamos a empezar a escribirle ¡Holi! Y un montón de corazones Como una chica, ¿sabéis? A ver si me responde ¡Habla con el día de Rebollos! ¡Hola! ¡Escribiendo, escribiendo, está escribiendo, está escribiendo! Me ha puesto ¡Hola corazón, corazón! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué sentido, tío? Se le voy a poner ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Y otro maldito de corazón Unai ya empieza con su ataque de ligoteo Vale, Stalin, Stalin ni la ha visto Creo que estará escribiendo Le voy a escribir algo como ¡Holi, Unai, todo bien y tú! Y un poco de carita enamorada y carita de pena Escribiendo, 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 escribiendo Escribiendo ¡No! Pensar que la carita de pena Unai la puede interpretar de muchas formas ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Todo bien y tú? Ahí está escribiendo A ver qué me responde ¡Bien también! ¡Bien también! ¡Me alegro de que estés bien! ¡Buah! Vale, 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 vale ¡Muchos corazones de su parte veo, eh! ¡Me está poniendo muchos corazones! ¡Me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso, chicos! ¡Qué mentiroso! Lo tendríamos que enviar a una isla máxima para que recapacite, ¿sabéis? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me están dando muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Muchos corazones! ¡Ole! ¡Podemos quemar con la lava máxima! ¡Meterlo ahí en el volcán por mentirosos, ¿sabéis? ¡El que juega con fuego se quema! ¡Sólo te quiero a ti! ¡Madre mía! ¡Qué mentiras está soltando este chaval! Vamos a escribirle Eres el mejor, ¿sabes? Tengo una sorpresa para ti Tres puntos Le voy a poner Te tengo aquí conmigo ¡Ole Juan me ha mandado una foto! ¡Te tengo aquí conmigo! ¡Madre mía de Unai! ¡Eh! Unai se ve ligar muy bien ¡Qué maldito cerdo, tío! Es que... Es que qué maldito cerdo, tío Es que sabe ligar muy bien, ¿eh? ¡Qué sorpresa! En... Veinte... Minutos ¡Pfff! ¡Está escribiendo! 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 A ver que me conté esto, a ver que me conté esto, a ver que me conté esto, a ver que me conté esto Vamos a una y a ver como reacciona, a ver como reacciona Hay menos mal que tengo las cámaras de seguridad arriba grabándolo todo Y eso vale, te espero aquí un montón de rato de caras, flipando y de ratones Voy a por ella Y le voy a poner Unas viñas ¡Dios! Esto va a ser épico chavales, esto va a ser súper épico Voy a preguntarle rapidísimamente a la segunda reina de la historia, a Valeria, ¿qué pasaría? Si es real que Valeria de Rebollo vuelve ahora mismo No me voy, no me voy Que va a venir una, en 20 minutos está aquí ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tengo que ir a avisar, tengo que ir a avisar a... a mí llegó a alguien Corre, corre, a ver que me estáis aquí Tengo que avisar, tengo que avisar Me pongo las capas, me han ido guaperas Y yo me piro porque tengo que avisarla Una, creo que está bajando, creo que está bajando, súper emocionada Tengo que ir por la ventana chavales, tengo que ir por la ventana porque si no, una y me va a pillar Chavales, aquí no ha pasado nada ¡Va a venir Valeria, te vivo yo! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Que va a venir! ¡Valeria, Valeria! ¿Dónde estás? ¡Valeria! ¡Valeria, ¿dónde estás? ¡Valeria, Valeria! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Pero Valeria, contesto! ¿Qué haces? Pues que me tiene que llegar otro pedido ¡Mira! 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 ¡Mira, tío! ¿Qué haces, tío? ¿Qué es tu perro ahora o qué? ¡Van a volver Silvana y Valeria! ¿Cómo? Sí ¿Se van a volver aquí Silvana y Valeria? ¡Sí! ¿Cómo que van a volver? Que sí, que sí, te lo juro que sí, que mal grito ¡Hay que ir a casa a las dos! ¡Sí! ¿Qué otro pedido? ¡Madre mía del amor hermoso! ¿Pero cuántas cosas te han llegado ya, Valeria? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta locura? No preguntes mejor ¡Qué guay, ¿no? Sí ¡Súper guay! ¿Estás contento? Sí ¡Muy bien, tío! ¿Y tú no estás contento? Sí, ¿no me ves que estoy súper contento? No, no te veo mucho Sí, sí, yo, 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 yo súper contento de irnos de comprar con ellas dos y de todo... ¡A ver, sí! Sí, claro, es súper guay ¡Ahora al cine! ¡Yo, claro que sí! ¡Ahora al cine, eh! Sí, al cine, lo que tú quieras Pero bueno, escúchame, tú quieres la más normal de esta casa, Valeria, ¿qué crees que pasaría si volviese Valeria? ¡Ya me voy yo! ¡A ver! Tú lo tendrías que tener ya clarísimo, Arda, por favor, o sea, ¿qué tipo de preguntas es esta, Arda? ¡Guau, qué tipo de preguntas es esta! Pues que está clarísimo, se liaría en casa otra vez como siempre Pero, ¿están viniendo de que aún está en su pueblo o está por...? No, me ha dicho que le quedan 20 minutos ¿Qué, qué, qué, qué? ¿20 minutos están aquí ellas dos? Sí, sí ¡Eh! ¡Qué guay, tío! Pues súper guay, ¿eh? Deberías de vestirte y ponerte así más chulo, tío ¡Guau, a ver! Sí, venga, va, tira, tira así, víctete y arréjate ¡Qué guay! ¡Me cago en la leche! ¿Cómo que vienen aquí las dos hermanas ocho veces? ¿Tú crees que a lo mejor Yuki y Marvis la liarían parda? Hombre, clarísimo, Arda, o sea, Abril hace más caso a Marvis y entonces Yuki sería con la Valeria Rebollo Y Unai ya se empezaría a pelear por las dos, que si Yuki va con Valeria y que si Abril va más con Marvis O sea, Arda, de verdad, se liaría un montón ¿Cómo que vuelven? ¡Me cago en la leche, tío! ¡No quiero que vuelvan! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Escojate, escojate, Arda, escojate! ¡Corre rápido, 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 rápido! Aquí no está pasando absolutamente nada ¡Hombre, Guille! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás, Guille? Pues estoy, pues enfadado estoy ¿Por qué? ¿Por qué estás enfadado? ¿Yo qué he hecho ahora? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿No viene nadie aquí a casa y no me has dicho nada? ¿Qué? ¿Cómo que viene alguien? No sé, a lo mejor tu madre Pues no, mi madre no, dos niñas ¿Dos niñas? ¿Otras? Sí, dos niñas que odio y me caen muy mal ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Viene alguien a casa? Sí, las malditas hermanas de bollo, tío, déjate ser tonto ¿Y tú no te has malditamente enterado, Guille? ¿Cómo estás enterado? Pues porque soy muy listo, listo, que soy más listo que tú Pues venga, patadona de culo y pa' fuera Venga, tal Ríete, ríete, ríete Ríete, ríete ¿Sabéis? Algo más romántico Mira, mira, aquí, mira, el marido de harta A ver, ¿me puedo poner alguna chaquetilla ahí, puto guapa? A ver, tiene muchas, ¿eh? Tiene, por ejemplo, esta es una con tres Tiene aquí ¡Wow! Tiene cosas muy top ¡Hala, mira esta Gucci! ¡Tiene una Gucci! ¿Me pongo esa o...? Esta tiene pinta de que vale mucho y mejor no la toca Así que me voy a poner esta Gucci Que también seguro que vale un montón Le voy a decir que es mía, que la compro Así que, y mira, me queda súper bien Así que vamos a ponerla Abril, 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 abril Tenemos que hablar de una cosa muy importante que vas a flipar ¿Importante? ¿No lo tengo con lo que me pasa a mí? Eh, sí, creo que es bastante más importante Mira, si llueve, ¿qué pasa? No vengas a para tonterías porque no estoy para eso No, no tengo una tontería Ha vuelto una persona muy tocha a la casa ¿Quién? ¡Marie! ¡Sí! ¡Ha vuelto a Barbie! ¡No, no, 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 no! ¡Ha vuelto a Barbie! ¡Que no! ¡Ha vuelto a Barbie ya, así que es mi peli! Que no, te estoy diciendo que ha venido una persona Que no te va a gustar nada ¡A limpiar el cuarto! ¡A limpiar el cuarto! ¡Vale, cuidado, cuidado! ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! Todo tiene que estar más renunciante que los chorros de loro ¡A limpiar! ¿Qué haces limpiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿No se siente lo que viene de Valeria Regullo? ¡Ah, sí! ¡Ya lo sé! ¡Pues se toque limpia, tío! ¡Limpia! Tiene que estar absolutamente todo aquí ¡Súper mega! ¡Porque con esto! ¡Se con esto de un top-low! ¡Ya le trato de que te caes! ¡Ya, ya! ¡Ya sé que me caes! ¡Venga! La cosa es que tiene que estar reduciendo Toda vez aquí y todas Porque si no Valeria Regullo se va a ir Y va a oler a caca ¿Quién sabe? Si no queremos que huelacaca ¿Qué le estás diciendo, Didier? Pues que a lo mejor ha venido otra chica ¿No ha venido otra chica? Sí, otra chica y no eres tú ¿La conozco? La conoces tú y la conoce a un ai No, imposible Sí, es posible Es quien yo estoy pensando, Didier Creo que sí ¿Empieza por un villano evapora? Sí, es Valeria Rebollo No, no voy a decir, no voy a decir, la voy a matar Vale, vale, cálmate, 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 cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, que si no voy a ser pirato, cálmate Viene Valeria Rebollo, tío, emocionate un poco Ya voy, estaba emocionada, pero no me ha liado, Marta Ayuda Vale, 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 vale ¿Qué es de verdad? ¿Ni llevé? ¿Ni llevé? Vale, ¿qué quieres que hagas? Si a ti también te gusta Malvi, te gusta Yu Bueno, oye, de eso no estamos hablando Estamos hablando de Valeria Rebollo Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a subir tú y yo arriba Y vamos a hablar con Arta y Unai ¿Van a coger? Sí, 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 se van a cagar, tío Se van a cagar Espera, que me quedaste a brazo Viste, 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 venga, venga ¿Qué es tonto? Mira, 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 con qué flow te llevo Para Valeria Rebollo, mira Toma ese flow, toma ese flow No, para, tío, ¿qué haces? Escúchame, estás feliz y me dijimos No vas a conquistar a Valeria Rebollo en tu vida Sí, sí, pero para ver Tati nunca me había puesto algo tan guapo Toma, ya, toma Pero sabes por qué se fue Valeria Rebollo, ¿no? Porque no te quería y ahora has vuelto para qué? Para conquistar a otro Toma Bueno, cállate, cállate, que seguro hay que Valeria Porque has dicho todo Silvara ¿Qué es tanto aquí, Álvaro? ¿Qué pasa? No Nada, 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 Natalia, ya está, ya está Sí, sí, sí De Gucci y Prada Valentina Natalia, ¿es desisteado de lo que pasa? ¿Qué está pasando? Que vienen dos chicas a casa ¿Cómo? Vienen Valeria y Silvana Muy bien, me alegro por ti ¿Y tú cuándo me lo vas a decir? Eh, bueno, salíos en segundo, ¿no? Todos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora lo vais a poner un poco! ¡Fuera! 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 ¡Ah, mi gafas! Toma, tus gafas, venga, labrador, va Natalia, escúchame, Natalia, que no, que no ha pasado absolutamente nada, te lo prometo, te lo prometo ¿Te ves con cartelota? Te lo prometo, te lo prometo No, 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 no ha pasado absolutamente nada ¿Por qué viene Silvana? Eh, nada, 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 por unos asuntos familiares que tenemos nosotras, ¿sabes? No me fío nada de ella Natalia, ¿qué es broma? Que no van a venir, que le estoy haciendo una broma a todos de que viene Valeria Rebollo y Silvana Rebollo para ver sus reacciones Pero tú eres tonto, es que eres tonto de remate, ¿cómo le haces eso a tu hermano? Pues nada, Natalia, es una super mega ultra broma que está saliendo genial, a Eunay, a Abril, a Guille, a todos Sí, ¿sabes cuánto va a durar la broma? ¿Cuánto? Nada, porque se lo vas a decir ¿Cómo se lo voy a decir? ¡Estás flipando, Natalia! No le voy a decir absolutamente nada a nadie Vas a ir a decírselo, y si no se lo dices a tu hermano, tú y yo... Pero, Natalia... Natalia, no... Tienes 10 minutos Natalia... Si no cuentas, se lo voy a contar yo que será mucho No, Natalia, para... Jolín, tío, jolín, 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 tío, es que la tenés una maldita sosa Vale, Maximo, ¿cuál? Eunay está justamente... Está ahora mismo... Súper emocionado de que vuelva Valeria Rebollo, a ver cómo reacciona, que es todo mentira ¡Valeria, te amo! Eh, Eunay, Eunay, ¿podemos hablar un segundo? Eh, sí Bueno, tú estás emocionado, ¿no?, de que vuelva Valeria Sí Es que no sé cómo decirte esto exactamente, ¿sabes? ¿De qué? Te voy a decir la verdad, Valeria Rebollo Así que si quieres saber absolutamente todo lo que ha pasado y cómo ha reaccionado a Eunay A que todo esto era falso y era una pedazo de broma Lo tenéis en la primera línea de la descripción en Pirámide Ir corriendo a Maximo Squad porque literalmente vais a flipar Eunay ha hecho una cosa que vais a flipar Primera línea de la descripción